Música En ambos años era abrioso, era un tanque y a los muchachillos nos incitaba a meternos duro En una oportunidad, jugando en Guatemala había un defensa, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba que me vio que yo venía driblando y cuando yo disparé, él llegó de último y amanecié en el hospital de Guatemala Afortunadamente, lo que me hizo fue una mancha del tobillo hasta la oreja pero sin fractura y dos días después ya estaba jugando pero cuando estaba en el hospital, puse un rótulo Aquí todos pueden visitarme, menos enamorarse Yo me encontré con una muchacha muy buena y un día me dice, ya no puedo estar con usted porque me lo prohíben en la casa ¿Y por qué le prohíben? Porque usted es futbolista ¿Y qué tiene que ser futbolista? Es que papá y mamá dicen que los futbolistas son de clase inferior Estuve un tiempo allí, alejado y en otro, no sé, yo me lo encontré y que sabía que yo era ingeniero yo iba a sacar el título de ingeniero agrónomo y que tal cosa y ahí me di cuenta de las diferencias sociales que aquí, afortunadamente, no tenemos Y me acuerdo de una anécdota que un día fui al entrenamiento y me golpeé y entonces mi niño rellena y me dice ya tengo una pomada que es fantástica para los golpes que se llama capsulina yo me puse capsulina, pero me puse bastante y me quemaba y estaba yo en un solo brinco cuando oigo que Alejandro le dice a todos ven, Álvaro no viene pero cuando viene, cómo entrena qué actividad, qué dinamismo y era que me estaba quemando yo la pierna Quique Solera a Quique Solera siempre tenían la liga el problema de que para ir al Estadio Nacional tenían que pasar de último por la casa porque era parrandero porque no se cuidaba pero el mismo Alejandro me decía si Quique se cuida es mejor que yo pues un día había un partido de fútbol estrenando el estadio de Alajuela y te repito que yo era seguidor de de Quique Solera Quique Solera y al salir yo para el Estadio me decía Alvarillo me levanté hoy temprano para verte jugar y dije yo como el el ídolo mío años después me hace el elogio de de levantarse temprano para venirme a ver jugar